El ex jugador de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Aaron Hernández, fue declarado culpable por el asesinato en primer grado sobre Odín Lloyd, por lo que cumplirá cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La semana pasada la defensa de Aaron había admitido que su cliente atestigó el asesinato y ocho días después de esta declaración llegó el fallo que dejará a Hernández de Por Vida en Prisión.